Su amigo Arturo Bárcena Bazán aquí en Acontecer Político. Creo que estamos viviendo un momento muy importante en el aspecto político. Creo que es el momento en que las izquierdas deben de reestructurarse, deben de coordinarse. No al lado de Andrés Manuel López Obrador, no siguiendo todas sus consignas, sino siguiendo los principios de la izquierda mexicana. Esa izquierda que siempre decía, la izquierda unida jamás será vencida. Y lo recordamos en aquella década de los 60's. Hoy la izquierda no está unida, está desunida. Ya lo vimos antes de las elecciones internas, el pleito que se traían los chuchos Jesús Ortega con los diferentes grupos izquierdistas a los que les llamaban las tribus. Eran los grupos de René Vejeano, de Chucho Ortega, Jesús Zambrano, de Dolores Padierra y varios más que provocaban precisamente en aquellas elecciones internas la primera decisión del partido de la Revolución Democrática. Aquel partido que se fundó en 1988 con líderes de la categoría de Cuauhtémoc Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo, de Dolores, de la señora Pierra y muchos más. Ahora están divididos. Ya lo dice Dolores Padierra recientemente. Hay que unirnos, hay que trabajar en forma coordinada por si el Tribunal Electoral del Partido Judicial de la Federación le da el triunfo a Peña Nieto. Nosotros debemos estar coordinados, unidos, ya no pensando en la presidencia de la República, sino pensando en lo que se viene. El próximo año habrá elecciones en 14 estados. No de gobernadores únicamente, sino de presidentes municipales y de congresos locales. Pero también al 2015, en que habrá de renovarse el Congreso de la Unión en lo que se refiere a la Cámara de Diputados. Una Cámara que según se comprometió Enrique Peña Nieto durante su campaña electoral a reducir a 400 el número de diputados federales, es decir, 100 menos, lo cual representaría un promedio de 21 millones de pesos de ahorro mensuales solamente en gastos, en comisiones, dádivas, compensaciones. Fíjense, 21 millones de pesos consigue en menos. Yo creo que hay que pensar hacia el 2015 y no solamente el Partido de la Revolución Democrática. El PRI tiene que reestructurarse, tiene que intensificar su presencia. Peña Nieto tiene que cumplir sus compromisos si quiere recuperar los estados presidenciales, que perdió en la campaña presidencial. Y me refiero principalmente a los estados del Golfo, que son Tamaulipas, Beacruz, Tabasco y parte de Yucatán. Y al interior, Modelos y el estado de Nuevo León, en donde ganó Josefina Vázquez Mota. Yo creo que es el momento de pensar ya en el 2015 y olvidarnos de que Enrique Peña Nieto va a tomar posesión el próximo 1 de diciembre como presidente de la República. Fue su amigo Arturo Bárcena Vazán y nos seguiremos escuchando.